Hola amigos, hoy les vengo trayendo un pack de libros tituladas Pinacoteca de los Genios Los cuales los encontré por la red El link para que ustedes puedan descargarlo lo encontrarán en la descripción del video Bueno, empecemos, el primero es Pinacoteca de los Genios Tintoretto El siguiente es Pinacoteca de los Genios Toulouse-Latrege El siguiente es Pinacoteca de los Genios Rembrandt El siguiente es Pinacoteca de los Genios Renior El siguiente es Pinacoteca de los Genios Botticelli El siguiente es Pinacoteca de los Genios Durero El siguiente es Pinacoteca de los Genios Canaleto Y por último tenemos Pinacoteca de los Genios Hals Bueno amigos, si les gustó el video, suscríbanse a mi canal y compartan. Gracias